Paco Cubelos nos abre las puertas de su día a día. Apenas son las 8 de la mañana y el piragüista se prepara para una larga jornada de entrenamiento. Yo siempre digo que el entrenamiento son 24 horas. Es cierto que tenemos menos tiempo libre que una persona normal, pero bueno, cuando lo tenemos intentamos aprovecharlo. Su primera parada le lleva al gimnasio, donde calienta motores para su visita al pantano, su momento preferido del día. Allí pasa largas horas a solas con su piragua, tiempo que utiliza para mejorar su técnica con la vista puesta en su gran objetivo, una medalla en Río 2016. Sin embargo, la soledad a veces le invita a reflexionar. Es lo más importante, la familia, lo que más echa en falta. Pero bueno, yo creo que tengo que hacerlo porque estoy aquí entrenando en la selección española para cumplir un objetivo, que es llegar a Río y hacer un gran resultado. Y para ello tengo que sacrificar muchas cosas. Su madurez le ha llevado a celebrar un buen resultado en Londres, lo que le ha convertido, a sus 19 años, en uno de los deportistas de mayor futuro del olimpismo español. Pese a todo, Cubelos asegura que su vida no ha cambiado. Yo sigo siendo el mismo, me sigo rodeando de la misma gente, ahora quizás soy algo más conocido, sobre todo en mi ciudad, en Talavera. Pero bueno, mi vida la verdad es que ha cambiado poco. Dos horas de entrenamiento después y otras tantas de trayecto en coche abren el apetito del deportista, que no descuida su alimentación. Bueno, aquí tenemos una dieta muy variada. La verdad es que todos los días tenemos de todo, pasta, arroz... y bueno, cada uno elige su dieta, su alimentación, tiene que saber cuidarse y dependiendo de la época y del entrenamiento que haya realizado, elegir una comida u otra. A continuación, una breve siesta y vuelta al trabajo. Durante varias horas, su entrenador perfecciona sus movimientos sobre la piragua. Desde tierra firme, el trabajo muscular fuera del agua es fundamental, como lo es también el posterior descanso. Yo intento dormir siempre por la noche unas ocho horas y la siesta también. Siempre duermo entre el entrenamiento de la mañana y de la tarde. El gimnasio pone fin a una intensa jornada, aunque el día de Paco Cubelos aún no ha terminado. Ha llegado el momento de dedicarse a los estudios. Estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas. La verdad es que te lo tienes que plantear un poco más despacio que una persona normal, sacando menos asignaturas cada año. Con organización, se puede ir sacando más lentamente que una persona normal, pero bueno, por lo menos tener algo para el día que deje el deporte. Como todo joven, Paco tiene otras inquietudes sociales, más allá del entrenamiento. Me gusta salir a tomar algo con los amigos, ir al cine, no sé, lo normal, lo que creo que hace todo el mundo. Sin embargo, es muy consciente de que su ambicioso objetivo requiere un gran esfuerzo. Yo creo que si te organizas bien, al final sacas tiempo para todo, tienes que tomarte otras cosas con mucha más calma y dejarlas a veces un poco de lado, pero bueno, yo soy feliz así, esto es lo que me gusta y voy a seguir haciéndolo hasta que pueda. Tras 24 horas dedicadas al deporte que ama, Paco Cubelos se marcha a la cama para seguir soñando con una medalla que con su esfuerzo y dedicación, cada día tiene más cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!